Aftará, Bealotejá, Sejáyá, Yahweh, Recuerda, Zacarías, Capítulo 3, Versículo 1, al Capítulo 4, Versículo 7 Me mostró además a Yahoshua, el sumo sacerdote, de pie delante del mensajero de Yahweh, y el Satán estaba a su derecha para acusarlo. Pero el mensajero de Yahweh le dijo al Satán, Yahweh te reprenda, Satán, Yahweh, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda, porque este es un tizón arrebatado del fuego. Ahora bien, Yahoshua estaba vestido de ropa sucia cuando se puso delante del mensajero. Este habló y le dijo a sus asistentes, quítenle la ropa sucia, y le dijo, mira, he quitado de ti tu culpa, y te vestirán con vestiduras sacerdotales. Entonces dio la orden, que le pongan una diadema pura en la cabeza, y le pusieron una diadema pura en la cabeza, y lo vistieron con vestiduras sacerdotales, mientras el mensajero de Yahweh estaba presente. Y el mensajero de Yahweh le encargó a Yahoshua. Así dijo Yahweh de los ejércitos, si caminas en mis sendas, y guardas mi ordenanza, tú gobernarás mi casa, y guardarás mis atrios, y te permitiré moverte de entre estos asistentes. Escucha bien, sumo sacerdote Yahoshua, tú y tus compañeros sacerdotes, que se sientan delante de ti. Porque esos hombres son una señal, que voy a traer a mi servidor el retoño. Porque fíjate bien, en esa piedra que pongo delante de Yahoshua, una sola piedra, con siete ojos. Yo le haré su grabado, declara Yahweh de los ejércitos, y eliminaré la culpa del país en un solo día. En ese día, declara Yahweh de los ejércitos, ustedes estarán invitándose unos a otros a la sombra de las vides y las higueras. El mensajero, que hablaba conmigo, volvió, y me despertó como se despierta un hombre de su sueño. Me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelabro todo de oro, con un tazón encima. Las lámparas en él son siete en total, y las lámparas encima de él tienen siete tubos. Y junto a él, hay dos olivos, uno a la derecha, y uno a su izquierda. Entonces, le pregunté al mensajero que hablaba conmigo, ¿qué significan esas cosas, maestro mío? El mensajero que hablaba conmigo preguntó, ¿no sabes lo que significan esas cosas? Y yo dije, no, maestro mío. Entonces, me explicó lo siguiente, esta es la palabra de Yahweh, para Zerubabel. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo Yahweh de los ejércitos. Quienquiera que seas, oh gran montaña, en el paso de Zerubabel, vuélvete suelo llano, porque él producirá esa excelente piedra. Y la saludarán con gritos de hermosa, hermosa.